Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en, Retro Gaming. Un nuevo juego de Spider-Man, se estrenó hace unos días, y tuvimos la oportunidad de, jugar este título en la nueva consola de Playstation. Es por eso que este día, te daré, mi opinión acerca de, Spider-Man, Miles Morales. Comencemos. La nueva generación de consolas comenzó, y uno de los juegos con los que debutó, el, Playstation 5, fue Spider-Man Miles Morales. Pensado como una secuela a, Spider-Man de PS4, la historia comienza con un joven, Miles Morales, quien tras adquirir poderes por la mordedura de una araña. Ahora, deberá, aprender los gajes del oficio, de la mano del original Spider-Man. Pero tendrá que, hacerlo rápidamente debido a que Peter tiene pendiente un viaje de negocios a Europa, lo, cual deja al joven, y nada ha experimentado Miles Morales, como el único Spider-Man en, Manhattan. Tras un par de días de aparente calma, un nuevo villano aparece junto con un, ejército, que tiene tecnología que incrementa todas sus habilidades, y los dota de fuerza, sobrehumana. La primera sensación, es que este juego, se trata de mucho más que una expansión, a pesar, de ofrecer, una extensión considerablemente menor al original, y se debe, a que la amalgama, de los sistemas de juego, personajes e historias, tienen un sentimiento de cercanía, empatía, y apego emocional. Es así como la historia toma vuelo, con una interpretación de, Miles Morales, que se siente honesta, realista y empática. En pocas palabras la de un, joven que tiene dudas, inseguridades y, sobre todo, esperanza y confianza en sus seres, queridos. Y precisamente este sentimiento de cercanía, es el que combina con la historia, la cual se basa, en un conflicto de gran escala que encaja muy bien, con la comunidad de, Harlem, al norte de Manhattan, donde, por casualidad, está el hogar de nuestro, protagonista. La historia se limita principalmente, a un barrio del escenario, lo cual, denota el limitado espectro y alcance de la obra de Insomniac Games, y delata que, en, efecto, Miles Morales es un paquete de expansión, basado en el juego que debutó hace dos, años. Sin embargo, no se siente como un trabajo que reutilice todo del original, pues el, escenario está tapizado de nieve, cosa que indica su proximidad con las festividades de, fin de año, y que nos brinda una experiencia visual diferente. Por otro lado, mantiene intacto el sistema de juego característico que encantó y deleitó a, un sinfín de fanáticos de los superhéroes hace un par de años. Por ejemplo, la acción de, catapultarse a toda velocidad y balancearse vertiginosamente por los rascacielos de, Manhattan, o a ras de suelo en las calles, permanece sin cambios. Sin tener mucho temor a, dudar, se trata de uno de los métodos de desplazamiento más satisfactorios que existe en, los videojuegos. De igual modo, el combate se mantiene fiel al original con un sistema que, hereda principios establecidos y refinados durante la última década. El sentimiento es de, poder y agilidad con Miles Morales, conectando golpes a diestra y siniestra, a partir de, una extensa lista de movimientos. Al mismo tiempo esquiva y eleva a sus enemigos por los, aires, para continuar conectando combos que remata con extravagantes movimientos, aderezados con estilizados acercamientos de cámara. Pero no debemos de olvidar, que este, Spider-Man es totalmente nuevo, por lo que debajo de su repertorio de movimientos, ahora, añade características especiales, las cuales descubrirás conforme avance la historia. Así, Miles Morales puede ejecutar poderes especiales al conectar golpes y esquivar los ataques, de sus enemigos, desatando su arsenal arácnido, en poderosos ataques eléctricos que, aturden a sus adversarios. Al mismo tiempo, y fiel al material de origen, Miles Morales puede mimetizarse con el, ambiente, y volverse prácticamente invisible. Esta función abre oportunidades de sigilo, antes y durante el combate, lo que resulta en una amalgama de acción, que brilla en, situaciones de peligro. Desafortunadamente, las secciones de sigilo obligadas por el, guión, por ejemplo, cuando debe investigar utilizando esta habilidad, no son las mejores, actividades del paquete que se llama, Miles Morales es ágil, inteligente y carismático, pero no es un detective. A pesar de lo anterior, lo que sí es Miles Morales, es su propio, Spider-Man, y lo digo gracias a la inyección de personalidad que recibe. No lo digo, porque se trate de un nuevo personaje, sino porque desborda estilo y personalidad con cada, bocanada de aire fresco que toma. Desde su forma de gesticular y su lenguaje corporal, hasta sus acciones involuntarias. Por ejemplo, la manera en que da piruetas con cada, balanceo de su telaraña, nos habla muchísimo de su comportamiento, y personalidad. Se puede decir lo mismo de su desempeño durante el combate, en especial, en los acercamientos, dramáticos durante los remates contra los enemigos. Pese a todo lo anterior, pienso que se, desaprovechó la oportunidad de cambiar la presentación del personaje porque, al final, Miles Morales, no difiere de su antecesor a pesar de ser diferente. Por otro lado, como lo dije anteriormente, esta aventura es una expansión, y por lo mismo, no comparte todo su alcance o visión, en relación con la entrega original, y se puede, percibir un acercamiento mejor enfocado, en las actividades que encontrarás a lo largo de, Manhattan durante esta aventura. En Spider-Man, Miles Morales, te espera la tradicional, búsqueda de actividades que están regadas a lo largo y ancho del escenario, las cuales, en, esta ocasión toman forma de misiones secundarias, delitos y cacerías de artefactos, y, otras actividades en los techos y parques de Manhattan. Por ejemplo, en la historia, el, Spider-Man original, dejó una serie de entrenamientos virtuales para que Miles Morales, los supere a fin de ganar valiosas habilidades. También están los asentamientos repletos, de enemigos, cajas llenas de herramientas, entre otros. En resumen, la variedad no es tan, amplia, pero cumple para mantenerte ocupado, mientras completas la historia principal, y, más adelante, cuando la terminas. Todas las actividades te recompensan con artefactos que, utilizas para mejorar tu traje. Y, hablando de trajes, en Miles Morales puedes desbloquear, un total de 18 increíbles atuendos. Lo interesante de esto, es que cada uno se desbloquea, con un modificador, que puedes emplear en conjunto con otros, para transformar tus, habilidades. Hay que aclarar que esto, no quiere decir que cada traje tenga un, comportamiento único. El atuendo que más llamó mi atención, es el que vimos en la, película, Spider-Man, un nuevo universo, el cual tiene una peculiaridad, ya que al igual, como sucede en la cinta, el juego se brinca algunos cuadros, para asimilar la animación de, la película. Con cada acción que realizas, obtienes puntos de experiencia, que puedes gastar en un, árbol de habilidades que se divide en combate, poderes especiales, y sigilo. Lo único que, no me gustó, es que está restringido por nivel, es decir, no podrás aprender alguna, habilidad a menos que seas de un cierto nivel, aunque al mismo tiempo, no es que sea tan, importante, porque subes de nivel en la misma medida en que avanzas por el árbol de, habilidades. Mi punto es que si elimináramos dicha restricción, el progreso no se vería, afectado. Con todo esto, te puedo asegurar, que no tardarás más de 8 horas en completar la, historia principal, con una mínima variación para realizar las actividades secundarias, lo, cual es una considerable cantidad de horas, que se extienden con el cumplimiento de tareas, adicionales y se duplican con la modalidad de, New Game Plus. En este sentido, si, Spider-Man, Miles Morales, es considerablemente corto, pero aún así tiene el suficiente, contenido para entretenerte por mucho tiempo. Respecto a la calidad visual, no tengo quejas de ningún tipo. Spider-Man, Miles Morales, es un juego que luce extremadamente bien sin importar en qué plataforma decidas jugarlo, ya que esta reseña, fue hecha a partir de la experiencia en un PlayStation 5. Aunque, también, tuve la oportunidad de poder jugar en PlayStation 4, y la sensación es casi la, misma. Debo de hacer énfasis en casi la misma, ya que, en lo general, es un juego que, tiene una buena imagen. Sin embargo, en el PlayStation 5, es donde obtiene una nueva, dimensión de calidad, gracias a las características añadidas de la consola. Por ejemplo, aquí nos ofrece, un trazado de rayos en diferentes superficies, mejores modelos de, personajes, y en general, una implementación tecnológica de mayor calidad a lo largo de, sus dos opciones de video. La primera, es la de fidelidad, que prioriza una experiencia en, 4K, con efectos adicionales ensombreados, trazado de rayos, con un conteo de 30 cuadros, por segundo, que se perciben estables. La segunda opción, es el modo performance, cuya, prioridad es ofrecer una experiencia a 60 cuadros por segundo, pero sacrificando algunas, de las mejoras del modo de fidelidad. Esta experiencia, es la que más disfruté, a pesar de, la falta de resolución, fue muy difícil, incluso imposible, notar las diferencias entre, los saltos de resolución en medio del combate. Eso sí, gocé mucho cada segundo la fluidez, del combate, y la acción vertiginosa, mientras me balanceaba a lo largo de Manhattan. Mi opinión, es que, mientras que en Playstation 5, está la experiencia visual, definitiva, en el Playstation 4, no se queda atrás. Es importante señalar que mi, experiencia se, vio afectada un par de veces, por algunos errores, por ejemplo, en, objetivos inoperantes que me impidieron progresar hasta que se reinició el punto de, control, e incluso errores que dejaron congelado el Playstation 5. Se siente como un, título, al que le faltó un par de meses, para pulir dichos errores. Finalmente, debo, mencionar, la decepcionante implementación de la tecnología, DualSense, agregada al mando, de esta consola, la cual se apunta como uno de los diferenciadores de esta nueva, generación. Aquí noté una implementación casi por compromiso que no aprovechó de manera, impactante las bondades, o capacidades de esta tecnología. La función áptica es, olvidable, mientras que los gatillos adaptables, apenas son utilizados. En fin, me hubiera, gustado una implementación con grados mayores de imaginación, pero para esto tendremos que, esperar más tiempo. Por último, si quieren jugar este título, yo les recomendaría que mejor busquen el, paquete, donde vienen, el Spiderman de PS4 y el Miles Morales. Porque la verdad, este juego vale entre mil, y mil doscientos pesos mexicanos. Si quieren comprarlo, adelante, vale, totalmente la pena. Pero, si no quieren invertir mucho dinero, si les recomiendo que traten, de buscar este paquete con los dos juegos. En conclusión, creo que Spiderman, Miles Morales, a pesar de que toma varios aspectos de, su predecesor, no es una copia, donde nada más le cambiaron el traje al protagonista, de hecho es un título que ofrece muchos conceptos e ideas nuevas, visuales increíbles, momentos emocionantes y a un personaje lleno de carisma. En pocas palabras, si te gustó el, juego anterior y además quieres seguir esta gran historia, Miles Morales es un título que, no te puedes perder. La calificación que yo le daría, sería, un 8 de 10. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, y suscribirte para que no te pierdas, ninguno de nuestros videos. Yo soy Jim Evans, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!